Honestamente, no soy la más experta en este cuento de la fotografía, pero claro, me voy a ir a pasear y pues, ¿cómo no se lleva uno una buena cámara para traerles a ustedes unas buenas imágenes y unos buenos recuerdos de mi paseo? Estoy buscando una buena cámara que me ayude, que me sirva y pues que vaya de viaje conmigo. Perfecto. ¿Sabes poco o sabes nada de fotografía? Sé nada de fotografía. No soy mucho como de tomarle foto a muchas cosas, más bien dejo como pasar algunas cosas que me gustaría compartir en imágenes porque no soy como muy buena con la técnica. Pienso yo que lo más importante para lo que vas a hacer en este momento, en este viaje, es tener la opción de capturar todos los momentos. Esa cámara tiene una gran virtud y es que siendo tan compacta y tan pequeña, tiene 30X de sonóptica. Puedes trabajarla de forma automática. Si más adelante quieres aprender, quieres tomar clases, quieres venir a tomar una asesoría, la cámara tiene su función manual, donde despliega absolutamente todo el potencial de ella. Puedes manipular velocidad, diafragma, exposímetro, ISO. Puedes manipular la profundidad de campo. Esta cámara es capaz de detectar 35 opciones automáticamente. Si ella nota que está de noche, automáticamente se pone en nocturna. Si detecta que hay un rostro, se pone en retrato. Si detecta que hay un fuego artificial, se pone en fuegos artificiales. Y así tiene 35 opciones automáticas que puede desplegar. Fotogénica parece que sí soy, pero no muy fotógrafa. La verdad en mi familia yo fui la que no. Mis dos hermanos sí son un poco más apasionados por el cuento de la fotografía. Y yo creo que yo sirvo es para posar porque definitivamente el tomar fotos como que no es lo mío. Si yo digo no, yo es para tomarme unas fotitos ahí como en el parche con los amigos, esta igual de todas formas es un poquito grande. Si te digo de pronto tengo que andar mucho y no quisiera como que tuviera tanto espacio en mi maleta, ¿qué me recomendarías? Bueno, podríamos pasar ahí sí a la línea compacta 100%. Es una cámara que en ningún momento te va a ofrecer una función manual. Ella hace todo lo que quiere de buena forma, con buen color, con buena resolución, con buena nitidez. Hace todo por mí. Hace todo por usted, igual que esta puede hacerlo. Es menos versátil, es mucho más cómoda, es mucho más fácil de manejar, es mucho más portátil, pero se pierde la versatilidad. Esta es un intermedio, tiene funciones manuales, tiene funciones automáticas y aquí tienes las dos. Pienso más es como en los momentos, si estoy con amigos que hace mucho rato no nos veíamos, me gusta tener como un recuerdo de ese momento, si voy a un lugar nuevo que no conozco, me gusta tomarle una foto como a ese lugar y compartir y contar que estoy en un lugar nuevo. Supongamos que en esta semana antes de irme voy a aprender un poco y quiero una cosa más profesional, ¿qué podría llevar? Esta es una cámara profesional con óptica intercambiable, lo que incorpora aquí es un lente 18-55 con estabilizador de imagen óptica. Aquí tienes mucha más funcionalidad, no tanta versatilidad, que es a lo que me refería ahorita. Es mucho más complejo realizar una buena fotografía con esta a con las compactas que estábamos viendo ahoritica. ¿Cuántos lentes se le pueden poner a una cámara de esta? No, por cada modelo hay más de 45 lentes diferentes que puedes comprar para un solo modelo. Voy a tomar una decisión entonces Johan, yo creo que tú acertaste desde el principio con la asesoría, creo que esta puede ser más cercana a lo que necesito, además para traer unos buenos videos también me puede servir más, tiene una mejor forma también de acomodarse a lo poco que yo sé sobre fotografía y bueno pues espero que haya sido una buena decisión y una buena asesoría, me quedo con eso. Perfecto.